A un entrañable amigo, genial periodista, hombre serio, distinguido, comentarista argentino, periodista deportivo, con nosotros, con todos ustedes, Enrique Manuel Macaya Márquez, lo recibimos con un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Hola Enrique, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz primavera. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, se acordaron de Manuel. Sí, del Manuel también. Ese lo tenés oculto, el Manuel, vos. Sí, sí, este lo tengo muy oculto. ¿Por qué? ¿De dónde vino el Manuel? No, no, porque si no era muy largo todo, ¿no? Era muy largo. Bueno, Enrique, primero, nada, saludarte, agradecerte por esperarnos en este horario. Sabés que este programa se llama Tiempos de Mel, que recordamos el tiempo de Música en Libertad de los 70. Acá estamos con Santi Prado, con Oscar Cordo. Hola, hola, hola. Que formaron parte de lo que fue Música en Libertad. Pero, bueno, tu recuerdo para el momento, ¿te acordás de cómo era la primavera en esa época, en los 70? ¿Cómo la festejabas vos? No, yo la festejaba, ¿sabés qué pasa? Yo festejaba todo trabajando. Todo trabajando, claro. Yo tengo un libro, y tengo dos, tengo más de uno, pero más allá de eso, la dedicatoria del primero que escribí, se lo dedico a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Y nosotros estamos muy atados a ese rigor, a esa disciplina, a esa costumbre. Pero bueno, nacimos con eso, con la pelota bajo el brazo. Exactamente. Y lo elegimos nosotros, no es que me lo hicieron ni me lo impusieron. Bueno, vos empezaste desde muy tempranito a trabajar. Naciste en Flores, ¿no? En Flores. En Flores, sí. Y ya a los 15, ¿trabajabas en Radio Rivadavia? ¿Como cadete? No, en Radio El Mundo. En Radio El Mundo. Ay, ¿cómo fue? A ver, contanos cómo fue ese paso. Mi papá trabajaba en el diario. Sí. En el diario El Mundo. El diario El Mundo, Radio El Mundo, Mundo Argentino, la revista El Hogar, pertenecían a una misma empresa que era la empresa Editorial Jainez. O Editorial Jainez. Sí. Y la radio donde está Nacional hoy, precisamente, tiene el único edificio que se construyó particular y especialmente para radio en esa época. Claro. Una joya. Es una belleza. El que conoce y tiene oportunidad de ver Radio Nacional, se va a dar cuenta de lo que era esa radio. Claro, cuando era radio, sin la televisión, todavía no había aparecido la televisión. Pero bueno. Una gloria. Hay que destacar eso. Es una gloria y es un paseo para hacer porque realmente esos estudios, esos pasillos, todo es fantástico. Tenía como un auditorio, ¿no? Tiene todavía. Tiene. Sí, sí, sí. Lo debe tener. No, digo, me refiero en esa época. Claro. Yo digo, lo debe tener porque la modernidad ha impuesto dividir los espacios y en definitiva se fueron quedando sin los espacios grandes. Pero yo entré. Me tomaron un examen de ingreso porque faltaba un empleado en Radio El Mundo y mi papá tenía un compañero de trabajo que hacía la radio y hacía el diario. Sí. Entonces le avisó y le dijo, mira, ¿por qué no llevas a tu pibe? A ver qué pasa. Bueno, di examen, me quedé a trabajar y de ahí en adelante hice toda mi carrera. Y a los 15 años ya entré a trabajar en Radio El Mundo. Bueno, después aparece la televisión, después viene todo lo demás. Pero yo arranqué la radio, evidentemente. O sea que no, claro, nunca tuvo una primavera. Imagínate, Oscar, ¿qué le querías preguntar? No, no, yo no le quiero preguntar. Simplemente, Macaya, fuiste mi ídolo. Yo soy muy futbolero, ¿viste? Y realmente, o sea, desde muy chico, o sea, desde los 14 años que vi el campeonato del mundo en la cancha del centenario, cuando lo vi a Racing, campeón del mundo, que mi viejo me llevó. Y realmente, o sea, Macaya Márquez para mí fue una biblia del fútbol. Es un espectáculo escucharlo hablar. Y para mí fuiste y serás el mejor periodista deportivo y el que más ve las jugadas, el que más consiente y no se equivoca. Mirá que yo te escuché durante años. Y la verdad te felicito porque por ahí te habrás equivocado y yo no lo noté. Pero para mí fuiste un ídolo total. Era Macaya Márquez la persona que había que escuchar de fútbol. O sea, te referías muy simple al fútbol y al partido. O sea, no le buscabas chichara como le buscan hoy. Vos eras un tipo muy directo. Hoy los chicos trabajan con cosas a favor y cosas en contra. Como es natural. Pero yo tengo una cátedra en la universidad y una de las cosas que le digo a los pibes, un poco en serio y un poco en broma, le digo, miren, ustedes se basan mucho en la estadística, ¿no? Pero no solo los pibes. Los grandes también nos basamos en las estadísticas porque escuchás cualquier comentario de cualquier partido y te dicen, bueno, cuántas pelotas fueron al arco, esto y el otro. Pero yo le digo, hay tres clases de mentiras que no la inventé yo, la frase, una frase vieja. La gran mentira, la pequeña mentira y las estadísticas. Claro. Porque es posible que ustedes mientan con las estadísticas porque me dicen, le dieron 20 pases bien. O 20 pases, ni siquiera te dicen bien o mal. Claro. Y vos no sabés cuál era el mejor. Si no había una opción mejor y superior y el tipo se equivocó y dio un pase a un compañero, pero un compañero que estaba atrás en vez de tener uno servido adelante. Claro. En fin, son cosas que se fueron imponiendo durante el tiempo, pero resulta que cuando aparece la televisión y nosotros trabajamos en televisión, tenemos que aprender a hablar por la televisión. Obvio, obvio. Y yo tengo como ejemplo, y esto lo sostengo, que el periodista que mejor maneja el idioma es el que viene de la gráfica, ¿no? Sí. Porque la gráfica no puedes escribir mal. No, no. Puede ser chavacano una vez, pero no puede repetirlo. Y hoy en día, con el asunto este de que no se manejan bien el idioma y no son tan precisos en el manejo de ese idioma, de pronto se toman libertades que están más cerca de los chavacanos que de los creativos. Totalmente. Pero aparte de eso, uno tenía la oportunidad de dialogar con gente que sabía y sabía mucho, y era una manera de informarse o de robarle conocimientos al otro, pero discutir sobre algunos conocimientos con gente que realmente era muy importante. Yo soy de la época en donde con Juan Carlos Lorenzo caminaba y caminaba y caminaba cuando ellos entrenaban y daban vueltas con él, charlando sobre el equipo, charlando sobre las formas, por ejemplo. Y por ahí algo te quedaba, con Bilardo lo mismo, es decir, con muchos técnicos, me ha pasado lo mismo. Yo he trabajado en La Plata y cuando volvía en el tren de Constitución, venía con Bilardo, que vivía en Buenos Aires, en la capital, y venía con Osvaldo Zubelía, que era el técnico de estudiante. Y veníamos discutiendo, porque ellos tenían algunas jugadas preparadas que no les salían, pero las repetían, el intento lo repetían siempre. Y yo le digo, pero ¿para qué hiciste con esto? Y me explicaban todo en detalle, todo lo que tenían grabado y todo lo que tenían preparado para sus jugadores. Pero para eso hay que estar bastante enamorado de lo que uno hace. Y no, 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 la gente lo mira por arriba de loco. Estaba pensando un poco en lo que te pasó hace poquito, ¿no? El año pasado fue que te distinguieron, la FIFA te distinguió por cubrir 17 mundiales seguidos. O sea, conoces toda la historia de los mundiales y viste todo. Es un fenómeno, un fenómeno. Mirá si eso no es pasión. Un fenómeno. No, pero te digo, hoy iba a grabar un programa. Y el emisor me dice, ¿cuántos mundiales tienes? Entonces le digo, pero usted estuvo en Qatar. Sí. Ah, y le dieron un premio. Es un fenómeno. Digo, ¿por qué? Y ganamos todos nosotros en Qatar. Fue la mejor hinchada, fue el mejor periodista. Fuimos campeones conjugando. Mirá qué gracioso. El tipo tenía cada disciplina separada y nos fue tan bien en Qatar que nadie recordaba eso, ¿no? Sin querer, sos artífice de la estadística, entonces. Todo lo mejor. Claro. Todo lo mejor. Pensando un poquito, volviendo a los 70, pensaba, ¿70 viste el mundial? Entonces, Alemania, 74. Argentina, 78. Yo arranqué en el 58. 58. Pero un poco yendo, y México 70, o sea, para seguir un poco la década del 70 y esta música de Música en Libertad. Sí, claro. Tuviste México, Alemania y Argentina. Claro. Y Maradona. No faltaba ninguno. El 82 fue en España, ¿no? El 82. El 82 en España. En España, creo, ¿no? Entonces. Sí, el 82 fue España. Claro, entonces para atrás tenés México, en el 74 me pierdo, en el 78 Argentina. En Alemania, 74 Alemania. Perfecto, ahí está. Maradona de Naranja Mecánica con Johan Greif. Claro. ¿Y era otro fútbol? ¿Era otro fútbol? Hoy son países bajos. Si comparamos el fútbol de los 70 con el de hoy, ¿era otro fútbol? ¿Era otro dinero que se manejaba? ¿Qué pasaba en los 70? Era otro, era otro, era otro distinto. Pero, por ejemplo, yo estaba muy cerca de los brasileños y me informaba mucho con ellos, ¿no? Sí. Yo veía por qué ellos, cuando tocaban los himnos, cosa que a mí no me gusta, que pongan los himnos en el medio de la historia con un partido de fútbol. Pero bueno, está ahí y por cierto lo respetan bastante. Entonces, el himno de ellos, fíjate, cada vez que jugaban de locales iba en segundo término. Y eso provocaba la reacción de la gente y el apoyo directamente hacia los jugadores para que los hicieran en el campo de juego. Entonces nosotros decíamos, los brasileños, ¿viste? Tienen el fútbol alegre, ni piensan, se divierten. Pero él te agarraba, te mataba de una patada. Te mataba. Sí, no vale, te mataban. Los brasileños te mataban. Claro, y después son los que metieron el cuarto zaguero. Es decir, prácticamente, en el 58 empezaron con el 4-2-4, con el cuarto zaguero, que no se habituaba a jugar con eso. Y además, fueron los primeros en llevar a un psicólogo con las delegaciones. Mirá. Mirá vos. Ahora psicólogo tiene todo. Ahora sí, sin psicólogo. Ahora pensaba también el tema económico. Ahora había un psicólogo y un jugador. Sí, es verdad, primero psicólogo. Y en cuanto a lo económico, las estrellas de los 70, de los 60, 58, no sé, pero digo, las estrellas de fútbol se hicieron millonarias como hoy podemos ver, que no sé, un Ronaldo, un Messi, un... No, 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 porque... Pero por una razón bastante lógica y comprensible. Sí. Hoy hay mucho dinero invertido. Claro. En las transmisiones de fútbol. Exactamente. Desde que apareció la televisión, y para nuestro país particularmente, se organizan campeonatos pensando lo que vos vas a recordar por la televisión. Tal cual, tal cual, exactamente. Los estadios ya no dan más. No, no dan más. Los estadios tienen una capacidad máxima que no les alcanza a los clubes como para poder sostener con lo que puedan recaudar una vez cada 15 días. Claro. Estadio de esa naturaleza y de esa magnitud. Estadio de River, de Rasky, de Boca. Y en River están haciendo arreglos ahora todavía. Sí, 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 sí. Pero igual no te da gasto, pero el negocio se hizo como lógicamente tenía que pasar, porque había pasado en Europa, había pasado en otros países más desarrollados. Es decir, los derechos de la televisión son los que permitieron que el fútbol de primera tuviera precisamente el monopolio y nosotros nos beneficiáramos precisamente con eso. Pero tuvieran que esperar hasta la noche para ver los partidos, los otros partidos. ¿Te acordás la angustia que había hasta que había que ver fútbol de primera? Y a ver, vamos a escuchar algo que tiene que ver con esa época. Ahí está la cortina. Ahí está la cortina. Ahí está la cortina. Y se esperaba hasta la noche para ver qué pasó, qué pasó. Hablando de cortina, Andrés Santi tenía algo para contarnos de esta cortina. Sí, quería compartir acá con el maestro Macaya. Esta cortina a mí me impactaba en lo personal. El maestro Macaya era del griego Vangelis. Ah, mirá. Y esta cortina... Vangelis, sí. Exacto. Vangelis. Y esta cortina era de la película de Ridley Scott, que dirigió él, de Vlad Ranar. Ah, mirá. Fíjate qué curioso es esto, ¿no? Yo volvía de la cancha, me juntaba con hoy lo que llaman un productor, era un operador técnico que trabajaba conmigo y tirábamos para atrás el rollo de video, de tape, que era un rollo grueso, no, 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 ni hablar de lo que... Hoy te graban con un teléfono. Claro. Pero bueno, y tirábamos para atrás para ver todas las jugadas que elegíamos, que no elegíamos y demás. El director, había un director responsable, que hoy se viaja en torneos todavía, había un director responsable, director de cine inclusive, no solo de televisión, que era el que determinaba cómo se cubría esa apertura que acabamos de escuchar nosotros. Porque eso tenía una imagen. Claro. Entonces, se establecía una pauta. Se decía, bueno, mandamos cámaras a todos las canchas. Sí, señor. Las cámaras mandaban el material en moto para que en el canal uno revisara y se hiciera la apertura del programa. Imagínate, se veían cinco horas de material para quedarse con la cortina de una apertura de un programa de tres minutos. Pero más allá de eso, él marcaba la pauta. Decía, bueno, hoy tomemos padres con pibes de siete, ocho, diez años. Y hagamos ese tipo de imagen. Y hacíamos ese tipo de imagen. Y el otro día se pensaba durante la semana que iba a desarrollar el domingo. Es decir, se invertía mucho en trabajo, horas, hombres, dedicados precisamente a eso. Pero eso se notaba, perdón, pero ese trabajo, esa sutileza, eso de que estaba pensado y que detrás había una idea, se veía y es lo que hacía la diferencia. Era una película cada apertura. Si el maestro me lo permite, yo me acuerdo que era muy, muy, muy joven, un poquito más joven que ahora. Y me acuerdo de una apertura de ustedes que me volví loco. ¿Sabés con qué era? ¿Con qué? Nora, escuchá esto, es mundial. Sí, sí. El humo del asado del domingo. Ah, mirá. Estaba esta música de fondo, de torneos y competencias. Y paneaban diferentes lugares de la ciudad, gente haciendo asado, el humo, obvio. Claro, obvio, claro. Que vos veías en las terrazas, que antes los domingos era, en un país normal era el asado del domingo. Había asado del domingo. Era asado del domingo. Ahora, ¿qué pensás? Este era un programa especialmente cuidado. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de tanta, tanta, tanta repercusión las mujeres en el fútbol? Desde el estadio, desde las concentraciones, desde un lugar cierto, e informan el equipo, informan que está pasando la concentración, informan esto. Sí, sí, sí. Es una transformación. Estamos ante una época nueva. Es una época nueva, exactamente. Es una época nueva totalmente diferente. Totalmente. Las chicas que lo ven bastante bien, que lo dicen bastante bien, de pronto uno, lógicamente, escondido y agazapado detrás del machismo que sigue llevando, las desprecian poco. Dicen, no, y esta no entendió bien. Pero si agarrás todos los hombres y les comentan, te vas a dar cuenta que hay muchos que tampoco la entendieron bien. Claro. Pero han progresado mucho y, bueno, así van a progresar jugando. Sí, sí, obvio. Imagínate que... Hoy no están en el nivel internacional, no están, pero van a llegar, van a llegar. Van a llegar. Están trabajando mucho las chicas del fútbol. Fajó el mito que no podían jugar. Hoy pueden jugar. Claro, claro. Y aparte, o sea, vos imaginate los equipos de fútbol de mujeres que se han creado, o sea, en los últimos años. Antes, este, vos ni te imaginabas que la mujer iba a jugar al fútbol. Y hoy, aunque te parezca mentira, hasta el mismo la televisión, el sábado, el mediodía y el domingo, te pasan dos partidos de fútbol de mujeres. Y de pronto, vos la ves jugar y decís, mirá, a esta chica me la llevo de nueve mi equipo, porque la verdad juega como, es una barbaridad. Y vos decís... Ahora, eso depende de cómo jueguen. En la medida que vayan creciendo, que tengan mejores aptitudes y que puedan resolver los problemas que les presentará el fútbol, mejor que los hombres o mejor que lo están haciendo actualmente, nosotros vamos a verlas y las vamos a ver con simpatía, sin prejuicios y reconociendo la capacidad. Pero primero tienen que demostrar la capacidad. Sí, sí, claro. Bueno, la selección estuvo bastante bien, ¿no es cierto? Argentina de fútbol hace poquito, de femenina, anduvo bastante bien, me parece. De a poco le falta, pero bueno, hay que ponerle agallas. Es cierto que al principio era raro ver mujeres comentando fútbol, ¿es cierto? Tal cual, tal cual. Y hoy ya hay unas cuantas... Muchísimas. Chicas que, no sé, yo no entiendo tanto en lo técnico, ustedes saben más, pero que parecen muy sólidas, ¿no? Como Lerena... Lerena, ayer anoche vi en el canal 124, que vi que le hizo un reportaje a una chica transexual que juega en Estudiantes de La Plata. Y la verdad me pareció una nota bárbara, porque, o sea, la chica que juega en Estudiantes, o sea, la ideología de ella era tener el documento y de esa manera poder jugar en un club de primera. Y de pronto... Está bien, ahora vos vas a encontrar... Sí. Chicas que ya no son tan chicas, que lógicamente han madurado mucho más en el ejercicio de la profesión. Claro. Y ya han observado el fútbol con atención y con capacidad como para quedarse con cosas importantes. De todas maneras, se refugian en valores estadísticos, como te dije anteriormente. Y de pronto hay cosas que hay que interpretarlas en el fútbol también. No es tan fácil. No, obvio. No es tan sencillo. Nosotros lo hicimos fácil por una cuestión de tener una dirección sin muchas concesiones en cuanto a cuál era el objetivo que teníamos que alcanzar. Pero yo escucho comentaristas muy capaces, inclusive algunos exjugadores, que dependen en qué lugar de la cancha jugaron, que no terminan de entender el espíritu que tiene, por ejemplo. Por ejemplo, si yo escucho comentar a un delantero, me di cuenta que no tiene la sensibilidad para darse cuenta por qué un defensor le pega de punta y la tira a cualquier lado en determinado momento. Eso vos tenés que saberlo. Obvio. Cuando el equipo está apretado, cuando no está apretado, cómo tiene que jugar, qué es lo que tiene que hacer. Yo soy uno de los que en estos momentos está insistiendo y predicando permanentemente, bueno, predicando, entre comillas, que hay que saber ver, yo voy a la cancha y yo veo muchísimo, a un equipo que ataca, veo muchísimo cómo quedan defensas. Yo estoy mirando la pelota, no la pelota, sino que estoy mirando la jugada de la mitad de la cancha hacia atrás y no solo de la mitad de la cancha hacia adelante. Exactamente. Y después te vas a explicar cosas. Te vas a explicar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y pasó porque este tipo estaba distraído, porque se lo marcaba. Y bueno, eso lo aprendés. Sí, sí. Con su bebida, lo aprendés con Bilardo. Sí, sí. Lo aprendés en cuanto a no hacer zona y a ser hombre con stopper y con líbero. Exactamente. Bueno, todas las cosas que uno puede agregar. Sí, 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 lógico. O sea, es un entendimiento lo que estás hablando para la persona que observa el fútbol y se da cuenta del 4-2-4-4, el 4-4-2, y de pronto vos te das cuenta si un equipo está defensivamente bien parado o no. ¿No es cierto? Claro. Yo hoy por hoy veo muchos equipos que de pronto logran un empate. Por ejemplo, el caso de New Soul Boys ayer a la noche contra Racing. Justo contra mi equipo, que lo logró a los 47 minutos. Y Arias, pobrecito, se ha agarrado la cabeza porque es un arquero de maravilla. Y saca a Racing del medio y una jugada de Almendra excepcional, que se la pone a Marti Arena, le pega y es gol. O sea, que en el término de dos minutos hubo un gol del empate y un triunfo de Racing que no merecía. Hoy River hizo, en la última jugada, hizo el gol que le dio la victoria. Ah, mira, no sabía, no sabía, no sabía cómo había salido. Bueno, pero River, o sea, dejemos... Sí, bueno. Es un equipo que está... Lo terminan un minuto antes y se acabó la historia. Ah, sí, obvio. Pero es un equipo que está muy bien parado. No, no, es otra cosa. Tiene jugada muy capaz. O sea, tienen otro ritmo de juego, tienen enganche... No, no en el caso particular de hoy. Sí. Yo los noto muy lentos, como cansados. Y puede ser que esté cansado. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, uno no puede entrar en este tema a la distancia porque para eso hay que estar empapado del conocimiento de lo que tiene que ver con la vida de cada uno de los jugadores y la vida en conjunto. Claro, obvio. Hablando de la vida, yo te llevo chiquitito antes de irnos a despedirte y dejarte descansar. Nada, estuve viendo una de las últimas entrevistas que diste y muy orgulloso con dos nietos que son bellos, a Yago y a Siena. Son hijos de Gabriel, ¿no? De tu hijo. Eso sí, son los más chicos. Qué hermosura y qué bien hablan de vos, que siempre los ibas a ver al fútbol a pesar de trabajar tanto, por lo menos a Yago. Yago juega, pero juega y yo no le pregunto nunca si ganaron o perdieron. Le pregunto, ¿te divertiste? Está bien. Exactamente, tal cual. Quiero que se meta en la cabeza eso. Tal cual. Es decir, a jugar, a divertirse. Exactamente. Y competir es una forma de divertirse también. Exactamente, Macaya. No, juego porque me divierto y no me importa nada. Exactamente. Y el resultado no tiene valor. No, el resultado es esencial. Tienes que conseguir el resultado. Transitar los mejores caminos para conseguirlo y divertirte mientras lo haces. Claro, por supuesto. Pero bueno, nada, rodeado de amor. Pero son de los nietos, son los más chicos. Son los más chicos. Después tenés un poquito más grandes. Yo hice una, después tengo Ornela, tengo Juliana y tengo Fabrizio. Acá veo las fotos. Son los más grandes. Son los más grandes. Y bueno, son universitarios. Sí, 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 sí. Pero bueno, muy, muy presente. O sea, más allá de que no estabas, te digo que te adoran. O sea, viste que a veces no se necesita estar muchas horas para estar presente. No, pero yo tengo buena relación con los nietos. Se nota. Se nota. Pero una relación normal. Uno dice que una relación, una cosa especial. Hiciste algún curso o buscate un asesoramiento. Nada. Un maestro, un maestro. Un maestro. Un maestro. Totalmente. Bueno, queríamos saludarte en esta primavera, agradecerte, recordar un poco el fútbol, como a lo largo de todos estos años, con tu cobertura, con tu mirada siempre tan precisa, con tu palabra tan justa, recordarte y recordar este momento. Y que nos lleves también un poco a la década del 70. Y Maradona, para decir una palabrita así, Maradona Mundial 78. Una chiquitita que nos quede ahí, una anécdota que nadie sepa, que vos nunca te olvides. No, Mundial 86. 86, 86, es verdad. México 86. Claro. 86. México 86. Una de Maradona. Mira, Maradona es un tipo muy especial, ¿no? Sí. Porque él no concebía la imposibilidad de jugar en la selección. Cuando estuviera la selección y la selección jugada, él iba a viajar como fuere, se iba a parar el pasaje, si tenía que parárselo, no le interesaba. Él le interesaba estar en eso. Y como jugador, un jugador extraordinario. Realmente un jugador extraordinario. Y un tipo que dejaba la vida por su equipo. Sí, señor. Sobre todo por la selección nacional. Sí. Pero dice quien, de pronto, no siempre tuvo una buena reacción con Diego. Porque, bueno, muchas veces teníamos puntos de vista diferentes y eso, lógicamente, chocaba, ¿no? Claro. Y Messi, ¿cuál es tu mirada de Messi? Messi es totalmente distinto. Messi es un gran jugador que es un ejemplo de vida, ¿no? Totalmente. Sí. Pero es otra cosa rara. Porque Messi se fue desde muy chiquito a seguir un tratamiento en Barcelona. Claro, claro. Obvio. Y vos fijate que es una cosa casi extraña porque hoy en día se ha hecho público cómo se conecta con la prensa, cómo trasciende lo que hace y lo que va a dejar de hacer y ya está por retirarse. Pero de todas maneras fue reservado y un tipo que ha sido un ejemplo de vida y yo creo que eso sirve. Porque acá hay que tener en cuenta, mirá. Hay cosas que, por a decir, sí parece que fue realmente un pecado, ¿no? Sí, sí. El gol que hizo Maradona con la mano, lo hizo con la mano. No, él lo hizo. Lo hizo con la mano. Entonces tenemos que saber reconocer eso. Y también una persona que tiene valores y que tiene una conducta también se luce en la vida como un Messi, claro, también. Messi es un jugador que... Pero de todas maneras sabemos que hay que saber explicarse. Si es fruto de lo que nosotros entendemos como viveza criolla. Entonces así nos vamos a arrepentir de muchas cosas que hacemos mal y esperemos corregirlas cuando podamos. Les mando un abrazo. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo, maestro. Un abrazo, maestro. Maestro. Gracias. Grande, grande, grande. Emanuel Macaya Várquez. Grande, grande. Número uno. Gracias. Gracias.